¿Qué es la educación? Elegí esta carrera porque pensaba que la educación era una excusa para transformar el mundo. Mi nombre es Daniel Suárez, soy profesor titular de Educación II. Transformar la educación es democratizar la educación, en donde los docentes no solamente puedan recuperar y reconstruir su propia palabra y su propio saber, sino que también los otros sujetos de la educación, fundamentalmente los estudiantes, puedan también tomar su propia educación en sus manos. Los invito y las invito a todos y a todas a que participen junto con nosotros el 30 de septiembre en unas jornadas en donde justamente la consigna central es pensar la educación entre todos y todas.